Las autoridades sanitarias de República Dominicana reportaron este viernes 23 decesos a causa del COVID-19 y registraron 1,802 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El boletín 316 de Salud Pública dice que el total de fallecimientos subió a 2,626 y los casos registrados se computan en 210,412. En tanto, la ocupación hospitalaria bajó a 41%, mientras la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se situó a la baja en un 52%. Salud Pública dijo que la tasa de positividad diaria subió a 25,05%.